El policonsumo o multiconsumo de sustancias psicoactivas constituye un fenómeno de riesgo para la salud física y mental que puede llevar a la muerte. Puede darse de manera voluntaria o involuntaria por adulteración por parte de un tercero o por contaminación accidental. Las drogas pueden venir en presentaciones como polvo, gotas, cápsulas, tabletas o papel impregnado. Las drogas sintéticas o químicas, como éxtasis o LSD, tienen mucho más impacto por su alta capacidad adictiva y mayor intensidad de sus efectos. Su uso de forma no combinada implica alucinaciones, daño a múltiples órganos, aumento de la frecuencia cardíaca, somnolencia y estados de depresión respiratoria que pueden causar la muerte. La mezcla de dos o más eleva de manera significativa estos riesgos. La Secretaría de Salud advierte que un factor de riesgo para el policonsumo voluntario o involuntario son fiestas organizadas por compañías en zonas suburbanas y urbanas al ser espacios de inducción de consumo. La encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y drogas muestra que 11% de las amistades de adolescentes de 12 a 17 años veían como normal el uso de sustancias, en tanto la familia representa una barrera de contención debido a que solo 1% lo ve aceptable. Ante esta situación advierten que es necesario replicar los riesgos en la salud y que los jóvenes no normalicen policonsumos de ningún tipo de drogas tanto legal como no aprobadas. Para Meganoticias, Adriana Calao.